Además, también se entera de que Jung-hee hizo arreglos para que un agresor la matara a ella y a su madre quemando la casa para poder tener a Jin-Wong para ella sola. Como consecuencia del profundo impacto de esta noticia, Ji-Ho se desmaya. Después de eso vemos a Do-Kok atendiendo a Ji-Ho, él continúa diciéndole que necesita decirle a Jin-Wong que ella es su hija biológica. Ji-Ho admite que lo ha estado posponiendo por un tiempo y después de eso ella acepta decirle la verdad. Por otro lado, Do-Kok se reúne con el perpetrador a quien liberó anteriormente de la cárcel en un esfuerzo por obtener una confesión de él. El perpetrador, sin embargo, no está dispuesto a decirle la verdad porque teme volver a prisión. Ji-Ho luego va a ver a Jin-Wong al hospital. Al principio, los guardias de seguridad se niegan a dejarla entrar a la habitación. Sin embargo, Jin-Wong les pide que dejen entrar a Ji-Ho. A partir de entonces, Ji-Ho revela que en realidad es su hija biológica. Incluso le entrega la prueba de paternidad que se hizo. Cuando Jin-Wong todavía tiene dudas, ella le ofrece un mechón de su cabello y le dice que lo examine por su cuenta. Además, le informa que Jung-Hee planea asumir el control de su empresa. Mientras tanto, Jung-Hee soborna al abogado de Wun-Jae para que se ponga del lado de ella preparándole una trampa. Luego logra comunicarse con Wun-Jae y lo encierra para que no pueda ayudar a Ji-Ho. Ji-Ho intenta conseguir que la mayoría de los accionistas estén de su lado. Resulta que Jamie, su profesora de cocina, tiene una participación considerable en Han-Wall. Como consecuencia, busca ayuda de su maestra. Mientras hablan, Ji-Ho se da cuenta de que Jamie es en realidad su madre biológica. Además, Jung-Hee encuentra a Jamie con vida y queda atónita cuando las ve juntas. El agresor luego aparece para encontrarse con Jung-Hee. Después de eso, Jung-Hee le dice que no logró asesinar a la madre y a la hija. Él le dice que un hombre guapo lo visitó y le preguntó sobre la participación de Jung-Hee en el incendio. Después de esto, Jung-Hee le ordena que mate a Ji-Ho y complete su trabajo. Durante la reunión de accionistas, Jung-Hee crea una conmoción al pedirle al equipo de seguridad que saque a Ji-Ho de la sala. Después de esto, se ve a Jae-Won escoltando a Eun-Jae a la reunión. Inmediatamente después de esto, le dice al equipo de seguridad que retrocedan y dejen en paz a Ji-Ho. Después de esto, anuncia que posee la mayoría de las acciones de la compañía y se opone firmemente a que Jung-Hee reemplace a Jin-Won. Eun-Jae llega a la junta de accionistas y salva el día. Continúa diciendo que le dará a Ji-Ho todas sus acciones en el negocio, ya que tiene la mayoría. Los miembros de la junta quedan impresionados cuando Ji-Ho se dirige a los demás accionistas y anuncia que confiará las responsabilidades administrativas a profesionales. Al ver que Ji-Ho está teniendo éxito, Jung-Hee abandona la reunión. Después de esto, Jung-Hee decide desahogar sus frustraciones sobre Ji-Ho con Jin-Wok, su marido. Afortunadamente, Ji-Ho frustra los intentos de manipulación de Jung-Hee diciéndole a Jin-Wok la verdad a tiempo. Después de esto, aparecen Ji-Ho y Eun-Jae y todos deciden ir tras Jung-Hee. Como consecuencia, Ji-Won corta los lazos con Jung-Hee. Jura intenta ayudarla, pero Ji-Won le deja claro que si ella se va, tampoco podrá regresar. En consecuencia, Jura se queda atrás. Poco después, Jung-Hee intenta utilizar sus tarjetas para retirar fondos. Sin embargo, no puede utilizar ninguna de sus tarjetas de empresa porque todas han sido restringidas. Mientras tanto, Ji-Won se entera de que Jaime está viva y también se le ve disculpándose con Ji-Ho. En su visita al agresor, Jung-Hee solicita alojamiento en su motel. Sin embargo, le faltan fondos. Aún así, ella le asegura apoyo financiero afirmando que su hija es la directora de la galería. Además, descubrimos que Ji-Won y Do-Kok han estado escuchando sus conversaciones y esto significa que saben su paradero en todo momento. Por otro lado, Jura intenta contactarse con Jung-Wok. Sin embargo, las llamadas quedan sin respuesta. Comparten una comida juntos y él accede a su petición de utilizar su habitación de hotel. Ese día, Jura descubre que está esperando un hijo. Al principio está asustada. Sin embargo, cuando le informa a su madre sobre esto, su madre tiene la intención de aprovechar la situación al máximo. El agresor visita a Jura ese mismo día. Sus pistas apuntan a la posibilidad de que sea el padre de Jura. Además, cuando Jura va a ver a Bun-Jae, sus sospechas se confirman. Bun-Jae le cuenta a Jura el comportamiento malvado de su madre y su conexión con el agresor. A continuación, Jura verifica sus dudas con una prueba de paternidad. Para asegurarse de poder llegar a fin de mes, Jung-Hee comienza a vender obras de arte de imitación. Sin embargo, como Ji-Ho sabe que Jung-Hee ha estado vendiendo réplicas, busca la ayuda de Do-Kok y Hai-Won para exponerla. Luego, Ji-Ho espera fuera del centro médico de su abuelo, donde Jung-Hee guardó la obra de arte. Luego, Jung-Hee le ordena al agresor que atropelle a Ji-Ho, mientras ella espera a Do-Kok. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Hasta la próxima.